Bueno, muchas gracias, buenas noches. Bienvenidos, bienvenidas. Hoy es jueves, mañana es viernes, viernes. Por fin, por fin, por fin. Qué maravilla. Ay, qué bien, buenas noches. ¿Qué tal, qué tal estáis? Hoy tenemos a María Sánchez, qué maravilla, ¿verdad? Sí, 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 ahí está, qué guapa. Bueno, pues nada, aquí estamos. Lucía, vamos a ver, vamos a ir con el repaso, hija mía. Vamos a empezar, empezamos, dentro foto, vamos a empezar. Por supuesto, madre mía. Bueno, hoy empezamos así. Hoy venimos con este escalofriante testimonio del nuevo gobierno, de centroizquierda o lo que sean, a día de hoy ya. Yo, después de ver que se han encerrado estas personas en lo que los medios de comunicación han llamado una jornada de convivencia, en la finca estatal de Quintos de Mora, para abordar el trabajo de los próximos meses. Yo ya no sé muy bien qué pensar. Claro. O sea, yo si fuera ministra, te lo digo en serio, ahora mismo, y empezamos así, trabajando un sábado y conviviendo, rollo co-living, co-working y toda esa movida. Team working, team building, team building. Yo me largo. No me extraña, claro, por favor. O sea, a mí todo esto me trae como las peores vibraciones, ¿no? Hombre, fíjate, a mí, a mí. Todo esto es jugando ahí como a paintball juntos, ¿no? Asando castañas. ¿Qué horror? Haciendo juegos de inteligencia emocional, ¿no? Como terapias gestalt. Ya, como constelaciones. Constelaciones familiares, todos juntos, no, no, no. ¿Te imaginas Pedro Sánchez preguntando a Pablo, ¿y tu madre qué tal? ¿Qué tal? Bueno, cariño, ¿y la tuya? La ansiedad está, además, de no poder irte a tu casa, ¿no? Porque estás con toda esta gente, todos estos traumas infantiles que vuelven de cuando ibas a las convivencias, ¿no? Al campo. Sí. Está claro que todo esto lo ha planteado Pedro Sánchez porque él es deportista. Claro. Eso es así. Él es de estas personas que cree que hacer deporte lo arregla todo. Sí. ¿Sabes? Esta gente que te dice, tú vete al gimnasio, que generas endorfinas y ahí lo quemas y te olvidas. ¿Sabes? Esta gente. Pero estos son señores. Son señores, por supuesto. Y deben ser de estos a los que les encanta el campo, pero no como María Sánchez, que sabe lo que es el campo. Hombre, por favor, claro. Es una persona que sabe de esto. Que sabe de verdad de qué va. No. Sino como estas urbanitas horteras. Horteras. ¿No? Que dicen, me voy el fin de semana a buscar la paz a Quintos de Mora. Y a comerme un cochinillo, claro que sí. Pues sobre todo lo de buscar la paz. Mira, te estás yendo con la ministra de Defensa, ¿sabes? O sea, estás flipando un poco, Pedro. Pero bueno, estamos todos locos. Pero bueno, todo esto además es un riesgo un poco innecesario. ¿Tú crees? Sí, porque todos estos de aquí que los ves felices, ¿no? Con jerseys de lana, con cazadoras de ante, buscando nueces en el bosque. Pablo va un poco vintage. Sí. Pablo no le ha avisado del código de moda. Sí, sí, claro, claro. Hay que huir ya del vintage, ¿eh? Hemos sido barrocas demasiado tiempo. Demasiado tiempo. Ya no sé, ya no estamos ahí. Y todo esto tiene pinta como de que cuando se ponga el sol va a venir ahí el de la matanza de Texas y se va a cargar a más de uno. Y yo solo tengo que decir que ahí hay mucho ministro de oficina, ¿no? Y hay gente que no saben correr rápido. Sí, es verdad. Yo aviso que Manuel Castells va a ser el primero en caer. Pobrecillo. Esto es así. Y además propuesto por Podemos, que son un poco los nuestros. Un poco los nuestros, sí. Bueno, los míos. Bueno, los, sí. Los tuyos, no. No sabemos. Bueno. Yo mantengo esta especie como de que no se sabe. Misteriosa, misteriosa. Pero ella es de Podemos, os lo digo yo. Bueno. En fin. Y luego está la cosa esta de la intimidad. Sí. ¿Sabes? Este rollo como que se van ahí para estar más en la intimidad. Que dices, no hace falta. No. No hace falta. Tú no quieres tener intimidad con el ministro Ábalos. No, 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 no. No quieres eso. Claro que no. Tú te lo quieres cruzar por el pasillo, como mucho tomarte una caña con él y ya está. Ya está. Y si no, que se lo pregunten. Cambiamos un poquito de tema. Pues que se lo pregunten a estas parejas, ¿no? Que acaban de empezar ahora que viene la primavera. Que se asoma con el cambio climático y ya es primavera. Sí. Ya hace como calor un poco. Sí. Y tú te vas cuatro días al campo con alguien que has visto siete veces. Claro. Que te has tomado muchas cañas con esa persona. Te has emborrachado mucho y como mucho has pasado horas con esa persona en tu casa follando. Como mucho. Sí. Y de repente te vas al campo cuatro días con esa persona, ¿no? Y mira, eso puede salir muy bien o puede ser el final de todo. Claro, claro. Entonces, Pedro, esto es muy arriesgado. O sea, esto es muy arriesgado. Pedro juega fuerte, efectivamente. Bueno, vamos a ver. Efectivamente, imagínate esas parejas que acaban de empezar en esa fase del cortejo que te vas por primera vez de viaje y todo es muy aparatoso porque casi no te conoces. Y todo te da corte, ¿no? Y como que cenas y comes, coges los cubiertos como una señorita en la cena y comes como bien. O como en casa eres una cerda, una guarra. Y entonces, como que te estás conociendo y das la mejor versión de ti misma. Y mientes sin parar, sin parar. Todo el rato, todo el rato. Mientes sin parar, ¿no? Me encanta lo que escuchas. Por favor, el deporte me encanta, claro. Pero la petanca, el motocross, el tiro con algo, el remo, todo me encanta. Soy súper deportista mentirosa. No te encanta el deporte. ¿A quién le encanta el deporte? A Pedro, nada, nada. Pero lo peor, lo peor, Lucía, es que esos cuatro días, claro, hija mía, te estás conociendo. Todo te da vergüenza. Y no vas al baño. ¿Sabes lo que te digo? Tú estás ahí cuatro días sin hacer caca porque te da vergüenza. Total, total. Te da vergüenza que sepas a personas que haces caca. Como el resto del mundo, por otro lado. Y que te tiras pedos. Qué horror estos chistes, ¿verdad? Ya con los pedos vaginales del fin de semana ese, ya involuntario, se están flipando. Pero que te tiras pedos, ¿entiendes? Entonces, solo de pensar que te puede escuchar, te quieres desintegrar, desaparecer, volverte invisible, abres el grifo de la ducha, toda hostia. Porque, chica, los pedos no te representan. ¿Sabes lo que te digo? Nada. Tú no eres eso. Tú no te tiras pedos. ¿Qué cojones es esto? Vas a tirar pedos, tú. Absoluto. Tú estás en ese fin de semana allí en ese aparador de horteras y te despiertas prontísimo para ponerte el iluminador, el iluminador hasta las orejas. Para que te vea amanecer y parezcas un hada, ¿sabes? Y no te levantes y que parezca que estás acabada, cariño, acabada, acabada. Y te pones bien de colorete para que esa persona piense que se ha acostado con un mimo, joder. Porque ¿quién quiere follarse un mimo, coño? Nadie, nadie quiere follarse un mimo. Nadie, absolutamente. Odiamos a los mimos y a los magos. Les odiamos con toda nuestra fuerza. ¿Pero qué es esto? Estamos en 2020, ¿eh? ¿Qué? Bueno. No. Dan miedo, dan miedo. Y te levantas para lavarte los dientes a las putas seis de la mañana y otra a las siete de la mañana por si acaso, hija mía, porque te has bebido un botijo de ron toda la noche para desinhibirte y ahora hueles mal. Y das asco. El iluminador y todo. Estás hecha una guarra, una cochina, eres una mierda de persona, bueno. Las dos veces que te has levantado, a las seis y a las siete, has intentado cagar, pero ha sido imposible, joder. Ha sido muchísimo peor. Has montado un Cristo que no veas, cariño. No puedes. Te has puesto siete, mi gradax. Nada. Te has pasado el fin de semana con la tripa hinchada, hija mía. Que tú ibas allí plana, fantástica, porque habías cagado de más para el fin de semana. Iba hinchada. Por favor, qué horror. Te parece que la tripa hinchada que parece que estás embarazada de trillizos y las bragas te aprietan, hija, y no te puedes abrochar los pitillos. Y tú que estás sin bragas todos los fines de semana, de verdad, claro que sí. Y ya no quieres ni follar, porque claro, tú que quieres es cagar, claro. ¡Morida mía! Pues claro, Pedro Sánchez, amiga mía. Es que estás gilipollas, Carmen Calvo, así hasta la pobre todos los fines de semana. Estrellida, sin cagar, con pedos y con todo. Pobre señora, mírala. Ella va andando, así, comiendo... Qué horror, bueno. Qué horror, qué horror. Además, como en un estilismo de moda, ¿no? No puede más esta persona. Este humor, de verdad, de repente barato, que no es nada nuevo. No pasa nada. Pero qué bien nos hemos quedado, ¿no? Esto hay que hablarlo, hay que hablarlo. Claro, cariño. Luego hablamos de otras cosas más serias. Claro que sí. Bueno, luego, además, efectivamente, es muy pronto para hacer esta escapada. Sí, totalmente. ¿Sabes? Vuelvo un momento a este fin de semana, de verdad, de los del gobierno. Es que no están preparados para esto. No, han ido allí, han estado jugando al escondite inglés, no sé qué coño han hecho allí, haciendo todo esto, el teamwork, el team building, todo esto tan americano, tan como de cultura del equipo, del trabajo, del esfuerzo. Toda esta cosa tan repugnante de me encanta trabajar, el trabajo dignifica, toda esa cosa asquerosa, ¿sabes lo que te digo? Que no le dignifica nada. Ya. Es que este rayo. Bueno, en fin. Yo lo que quiero decir ya, más calmada, porque, claro, chica. No se puede. Estar ahí arriba, todo el rato no se puede. Es una reunión, esta reunión, de verdad, miradla bien, en la que todo el mundo va a ser muy hipócrita. No es una reunión en la que vaya a salir la verdad, de verdad. Porque, claro, casi no se conocen, se quieren caer bien y todo esto. Así que, mira, yo desde aquí, desde deforme, semanal, a los que son más de mi equipo, a Pablo, a Irene, a Yolanda, a Garzón, hija, qué pesadez. Político. Sí, Garzón, es como un señor que es siempre un domingo por la tarde, Garzón, ¿no? Bueno. No, pues muy bien, ¿eh? Un señor fantástico, qué tonterías aquí. No pasa nada. No pasa nada. Bueno, no, muy bien, no. Me refiero a Yolanda Díaz, me gusta. ¿Ah, sí? Ella debería ser la próxima presidenta de este país. ¿Es una petición tuya? Sí. ¿Vas a votar a Yolanda Díaz tú? Voy a votar a Yolanda Díaz. Bueno, les voy a dar unos consejos a ellos para que elijan bien a sus amiguitos allí y que no sean amigos de los falsos y de los trepas, ¿no? Entonces, vamos a ver. Pablo, Irene, Yolanda, Garzón, ojo ahí en el campo con esa gente con la que hablas. Ojo, porque, ¿sabes, Lucía? Esa gente que tiene capas y capas y capas y que nunca sabes con quién estás hablando realmente. ¿Sabéis lo que estoy diciendo? Total. Esa gente que hablas y nunca sabes muy bien quién es, con la mirada así como vacía. ¿Sabes lo que te digo? Que no sabes muy bien. Y que te dicen a todos que sí. Bueno, espérate, claro. Son esa gente que si cree que puede sacar tajada, tiene esa actitud servicial repugnante y ese exceso de amabilidad terrorífico. Sí, sí, por favor, pasa tú, siéntate tú. Claro, qué maravilla, estás guapísima. Te pago una copa, toda esa cosa. Toda esa falsa amabilidad y esa sonrisa perenne en la cara que te dan ganas de abofetear, ¿sabes? Un poco la que tiene el nuevo ministro de Cultura, pobrecillo, te lo digo de verdad, ¿no? Un poquito, un poquito. Que no es que yo quiera dar una hostia a ese pobre señor, pobrecillo, claro que no. Pero, seguro que será encantador, pero le veo esa actitud como de bueno, de solemnidad. Sí, sí, sí. ¿No te das cuenta un poco? Sí, como que esa sonrisa así, ¿no? Como de bueno, bueno, que es bueno. La gente como que es buena, de buena, de que es buena. No es buena, es mala. No sé, ojo con esos, que te la cuelan y yo no me los creo. No, no, no. Además, ¿no te da la sensación, Isabel, de que absolutamente todos los ministros del PSOE son iguales a Antonio Resines? Sí. Es que eso, nada, es un dato, nada más. No, pero es verdad. Es que se parecen todos. Los serranos todo el rato. Los serranos, tú estás viviendo los serranos una y otra vez. Y médico de familia, o sea, van alternando entre las dos. Sí, desde luego, sí, sí. ¿No? ¿Poco? Pues eso, ya está. Bueno, total, Pablo, Irene, por favor, desconfía sobre todo de esa gente que quiere estrechar un vínculo contigo muy rápidamente. Desconfía de esos que se hacen íntimos amigos tuyos en dos minutos. Esto nos pasa a todos. Hay alguien que conoces y de repente ya... ¿Te fascina? No, se fascina contigo y hay que ser amiga tuya. Eso va a acabar como el puto rosario de la aurora, te lo digo en serio. Porque esos amigos que te haces rápidamente, fijaos lo que os digo, y están en tu vida todo el rato, que no sabes cómo ha podido suceder algo así. De repente, Lucía, te han robado tu vida. Se han hecho amigos de tus amigos íntimos más que tú misma. Y tú de repente vas a una cena y te la encuentras ahí, de repente, con todo su cuajo, y empiezas a sentir celos porque es más amiga de tus amigas que tú, la tía. Y te ha invadido tu espacio y no te has dado ni cuenta hasta que en una fiesta, de verdad, ya recuperas el raciocinio y la sensatez, hija mía. En una esquina tú sola, completamente borracha, con los labios manchados de vino tinto, que esto nos pasa a ti y a mí cada día. Con el pelo perdido de huevo duro, guacamole o hummus o cualquier salsa de marranada con queso que hay por ahí. Fumando mientras comes empanadillas. Estás ahí presenciando cómo esa cabrona te está robando el protagonismo. Tus amigos, tu manera de vestir, tus gestos, hasta tu manera de hablar y piensas, ya está puto bien con esta farsa. ¿Os ha pasado, de verdad? Claro, además es como que lo ves todo en una película, ¿no? Cuando lo ves ahí, todo pasa y ves... Totalmente. Entonces ya decides echarla de tu vida. Claro, te está jodiendo la vida esta persona. No puedes soportar. Entonces, vamos a ver, Pablo Irene, eso os va a pasar con el ministro de Cultura, pobrecillo, te lo digo yo. Él ahí bailando en el chalega al apagar a Justin Timberlake como un poseso con monedero, el pobre, claro. El feliz, el feliz. Y Pablo Irene, verás tú la que se va a liar. Entonces, muchos amigas te dirán, Pablo Irene, que estáis exagerando, que estás loca, pero tú sabes que esa persona es tóxica, que te está invadiendo el espacio. ¿Lo sabes tú? Y tú no estás loca. Tu vida, tu paz, fuera el ministro de Cultura de vuestras vidas de una vez. ¿Sabes lo que te dio? Ya está. Es muy fuerte lo que te voy a decir, Pablo, que sé que nos ves. Pero, ¿qué cojones haces en el puto campo con Antonio Resines, no? Quiero decirte, Errejón era muchísimo mejor, te lo digo en serio, recuérdalo. Y no tenías que hablar con él de cosas que te la sudan, que te la sudan, ¿no? Quiero decirte, Errejón, mejor. ¿Esto qué te dices? Yo creo que ya no hace falta. No siempre hace falta, porque me encanta ponerte en este brete. Me sigue sin gustarme. Ya, pobrecillo. No, pero bueno. Además, volviendo a esta idea, porque creo que es muy terrorífica. O sea, tú imagínate reunirte. Ya la idea de una reunión, como concepto, es una cosa detestable. O sea, hay que dejar de reunirse, pero reunirte todo un fin de semana. Las reuniones son muy de tíos, además. O sea, los hombres, al menos en mi experiencia, aman reunirse. Es verdad. Les encanta estar ahí, hablar, se escuchan a sí mismos. Y luego en el AVE cuentan la misma reunión que han tenido en alto. Claro, te lo tengo que contar en la reunión. Las tres horas de AVE. Y está todo el vagón escuchando la reunión que han tenido. De esta persona que ya la ha tenido. Ha hablado en la reunión y ha hablado en el AVE. El vagón silencio. Sí. Con el ordenador. Ahí yo ya me pongo nazi con esto. Pero bueno, sí. Y imagínate 48 horas con Pablo Iglesias reunida, ¿sabes? Escuchándose. Sí. Como le encanta todo esto. Yo, no sé. Yo, en general, odio las reuniones de trabajo. Además, porque en las reuniones pasa algo en las entrevistas de trabajo o en las reuniones, cuando son muy importantes, en las que justo en el momento que a mí me están explicando la tarea, las tareas más importantes que voy a hacer, es justo cuando tienes que prestar atención, se te va, ¿sabes? Desconectas. Desconectas absolutamente. Sí, es verdad. Y tú estás viendo que te están contando algo muy importante. Y tú misma dices, ahora es cuando yo tengo que prestar atención. Claro, pero no. Y estás fuera. Estás fuera. Tú estás fuera de ahí. Y dices, es ahora. Y te dices a ti misma, imbécil, es ahora cuando tú estás teniendo que escuchar. Es ahora. Y no lo estás haciendo, estás pensando, me tengo que comprar el 10 de pan, se me ha acabado el Tampax, joder, pásate la copa menstrual, ya te vale, eres feminista, no sé qué y tal. Y no lo haces. Entonces ya te lo han contado y eso ya ha pasado. Pues imagínate, tú estás ahí asintiendo, ¿no? Mientras ya ha pasado, cuando te han dicho lo más importante que te tenían que decir, ya ha pasado y tú estás ahí asintiendo. Imagínate eso en el campo, ¿sabes? Que tú no te puedes pillar un taxi y irte a tu casa. No puedes, no puedes. Mira, yo me suicido, no puedo. O sea, esta idea, en serio, me puede. No puede ser. Pues chica, de verdad, qué cosa. Es así, mira. Vamos a ver, Lucía, público. Fíjate lo que os voy a contar. Resulta, hija mía, que Internet y las apps de Internet para ligotear y las que no son para ligotear han cambiado en los últimos años nuestra manera de formular y definir la pareja. La monogamia, papá, jova. No me digas. Sí, entonces, resulta que un estudio publicado en el New York Times, hecho por gente norteamericana, que ya sabes que son listísimos, aunque ojo, porque también se lo inventan todo. Me gusta este comentario mediático. Sí, se inventan todo. Y tienen armas como Ortega Smith, que es un señor que está como un puto silbo. Pero bueno, aquí le tenemos. No hablamos de eso. No hablamos de eso. Bueno, no sé. Madre mía. Bueno. Qué fuerte, ¿eh? Bueno, bueno, bueno. Dice el New York Times, Lucía, dice, son listos, bueno, hay que hacerles caso, que hay un rechazo creciente a la etiqueta de la pareja monógama tradicional. Ajá. Y entonces ahora estamos como en la etapa esta contemporánea en la que proliferan conceptos como follamigos o amigobios, aminogobios, amigobios, amigobios, de estos, ¿no? En el que existe un bajo nivel de compromiso. Ya. Y prima lo esporádico y los encuentros sexuales, ¿no? Pues ahí te pones fina y a casa, ¿no? A comer como una cerda y no como en el otro con los cuchillos y tal. Bueno. Ya. Total. Ya. Sí. La cuestión aquí es que con este trajín de aplicaciones y tal. Bueno, a ver, yo esto de lo que dice el New York Times, yo te lo podría haber dicho cualquiera de nosotros. Ah, sí, sí. Porque, hombre, claro, porque si tú ahora tienes apps y tienes a 70.000 personas disponibles, evidentemente esto te va a cambiar el paradigma un poquito. Amoroso y follamigo, o sea. De algo amigobios. Hombre, claro, es que esto antes no pasaba. No, y además es que ahora, fíjate, no te da la sensación... New York Times, New York Times. Ya, ya me ha tenido que venir el New York Times a explicarnos. No, bueno. Pero ahora, ¿no te da la sensación de que es como que gente, que consumimos gente? Hombre, totalmente. Consumo de cuerpos. Sí, total. Consumimos cuerpos, gente. Y luego, fuera. Bueno, entonces, total, la cuestión aquí. Claro. Como pasa esto, está entrando en crisis la cuestión de la intimidad y del compromiso, amigas. Cuando conoces a alguien y te enamoras y quieres profundizar en esa relación, y entonces ya todo se vuelve complicado. Pues claro, consumes, te vas. Ya. ¿No? Sí, sí, sí. Claro, porque la gente no quiere profundizar. Bueno, no me estoy ya. Profundizar es una mierda. Entonces, por supuesto, las mujeres heterosexuales aquí nos llevamos la peor parte, por supuesto. ¿No? Total. ¿Cómo no? Claro que sí. Para baño. Porque dice el estudio que este miedo al compromiso y tal lo tienen más los tíos heterosexuales que las mujeres. Eso también te lo podría decir. Ya, sí, es verdad. Surprise. Están a tope. Sí, perdón. Surprise, surprise. Estoy aquí como muy didáctica, muy profesora, pero es que ahora viene el cuid de la cuestión. Estoy dando datos. Claro, claro. Parezco Manuel Javois. Estoy aquí, perdón. Bueno, vamos a ver. Entonces, claro, mujeres heterosexuales. Lucía y Javía, qué fuerte. Nos encontramos entonces en esta típica postura femenina de fingir, claro, que no te importa tanto él. Haces como que no te encanta tanto como te encanta para que él no se vaya pitando y echando leche. ¿Sabes lo que te digo? Para que no se puto agobie el pobrecito heterosexual este de los huevos. Como que has hecho caca. Claro, que has hecho caca. Que estás ahí haciendo caca. Entonces, claro, como esto está pasando, tú no te muestras entusiasmada primero. Haces que pasas, ¿no? Que no le llamas, que quedas con tus amigos, que no estás pensando en él, que no le llamas tanto como querrías y como que tienes mucho curro y tal y que pasas y tal. Estás ocupadísima. Mientras que todas sabemos, cariño, que en el fondo quieres arrojarte sobre su regazo, cogerle de la solapa de su amigo azul marino y zarandearle y gritarle, ¡imbécil! ¡Quiéreme! ¡Llámame! ¡Quiéreme! Y aquí, estoy muy nerviosa, me pasa continuamente, claro. Aquí no hay tranquilidad, hay ansiedad. Hay días de pan, efectivamente. Y no hace pan por la noche. Esto es terrible, claro. Sí, para, sí, para. Porque tú necesitas saber si te quiere, cuánto te quiere. Y entonces empiezas a hacer preguntas y te pones demandante y todo es horroroso. Y es ahí donde te vuelves loca. Ah, efectivamente, antes no lo estabas, te han vuelto loca, te han vuelto justo lo que ellos creen al principio que eras, pero no eras. Y todas tus amigas te dicen, tú no estás loca, pero tú ya te has vuelto loca. Ya te has vuelto loca. Estás completamente desequilibrada, fuera de ti. Claro. Estás fatal. Puto New York Times, joder. Ah, anda, New York Times. Bueno, entonces, fíjate, Lucía, público. Estos tíos se muestran tan ambiguos, pero en realidad les gustas un huevo. Pero yo he decidido en el ritmo al que avanza la relación. Y tú de repente estás cenando con tus amigos y te llama y dices, y te dice, ¿qué haces? Y tú sueltas los cubiertos como una desquiciada, los lanzas al aire. ¿Qué me importan los cubiertos? Claro, y dices, ¿qué hago? Y yo tenía dos carreras, ¿entiendes? Y un puto máster. Y ahora parezco Fanny, de la isla de las tentaciones. ¡No puedo! ¡No puedo! ¡Qué horror, qué horror! Lo estoy viviendo porque me ha pasado. Y entonces, claro, tú te vas pitando. Dejas a tus amigos ahí tu plato en la mesa, la milanesa, esa asquerosa que te has pedido. Y te dejas el bolso, el feminismo y la dignidad y te vas pitando. Porque ¿quién sabe cuándo te va a llamar? ¿Quién sabe cuándo te va a llamar? ¿Qué importa todo lo demás? No te importa nada porque es como un pecado ese tío. ¿No? Cualquier gesto, cualquier mínimo efecto, cualquiera mirada. Es como un pecado levantarte a las 4 de la mañana y ponerte fin a salchichón. No sé. O levantarte a las 4 de la mañana y ponerte fin a la leche condensada. O mojar el salchichón de la leche condensada. No lo sé. Bueno, mira. Mi mensaje de hoy. Vamos a ver. Ya me tranquilizo. Que parece que estoy loca, cariño. Es verdad. Bueno, vamos a ver. Tú no estás loca. No, claro. Recuerdo. No tengas miedo de los sentimientos heterosexuales. No seas efectivamente tan típicamente heterosexual de las narices. Los sentimientos son verdad, son reales, son tangibles en realidad. Y ya no solo el patriarcado nos está machacando, que nos está machacando. Es que esta sociedad capitalista de las narices está privando a la gente de sentimientos y los está transformando en gente bruta y estúpida, como Fanny de la isla de las tentaciones. Es culpa del capitalismo, lo estás diciendo. Claro. Nos está convirtiendo el capitalismo en personas adoradoras de fetiches y de gilipolleces. En lugar de entrarse en la gente y en los sentimientos, insisto, ¿cómo son esos fetiches? ¿Cómo son esas obsesiones tan ridículas y tan típicas del capitalismo? Vamos a ver. Tenemos gente de 38 años obsesionada con Operación Triunfo. ¿Me puedes explicar? O sea, hay gente de 38 años que se está comprando el disco de Otecanta Disney. ¿Me puedes explicar por qué haces eso? Pero eres imbécil. Ya está bien. 38 años. 38. ¿Y más? Sin ningún tipo de pudor. Y voy a ir a la tienda con una sonrisa efectivamente perenne. Por favor, el disco de Otecanta Disney. Sin ningún problema. Ya está. No puede ser. Sal a la calle. Quiéreme. Siénteme. Y vive el amor. Dure lo que dure. Y punto. Uf. Ya está. Me he quedado a gusto. Bebe agua, bebe agua. He dado miedo. Lo he dicho como... No, no, no. Pero es que es verdad. Es verdad. Además, fetiches. O sea, todo... Tienes razón. Ya está bien de fetiches. Yo sé que siempre hablo un poco de lo mismo porque esto es así. Pero esta locura que estamos todos ahí infantilizándonos los unos a los otros, haciendo como que todos somos niñas cookies. Que en Instagram todo el mundo con 50 años compartiendo gifs. ¿Qué estáis haciendo con las orejitas de conejo, pero filtros de esos, que eres mayor ya. Que no, no te hagas el cookie, no te hagas la cookie, tú ya eres una señora, no pasa nada. Corazoncitos, corazoncitos, gifs, toda esta movida, todas estas cosas terroríficas. Y mientras Vox tiene no sé cuántos millones de escaños, eso es lo anti-cookie. Entonces, pongámonos un poco todas las pilas, porque esto ya es directamente el infierno, la masculinidad violenta, salvaje. Y encima, todos, todas vivimos en la precariedad más acojonante. Eso es lo que hablamos, pero ¿qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí? O sea, está gente compartiendo gifs, tienes 40 años y compartes piso y esto no es normal. Estamos normalizando esto y esto no es normal, basta ya. Y la gente va a vivir con sus padres. Exactamente. Sus padres están viendo otra vez el Juego de Tronos. Y ven, y ves OT con tus padres en la casa. Y tienes esa música que te taladra la cabeza. Claro, estoy... Ni no, 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 ni no. Esto lo hemos vivido, lo hemos hablado. Las madres ven Juego de Tronos una y otra vez, una y otra vez. Pueden parar con la repetición esta. Tilín, tilín, las campanas de King's Landing siempre están allí. Es muy fuerte. No se van nunca. No se van nunca. En el salón de tu casa están sonando las campanas de King's Landing. Nunca se irán. Tilín, tilín. Es el fascismo que viene. Anuncian las campanas, en fin. Y ahora hay artículos, bueno, la noticia, no sé si la visteis ayer, de todo este rollo de que van a descontar, las empresas van a descontar la pausa para el café a la gente. Y hay artículos, que esto a mí, o sea, eso me parece un espanto, pero es que luego hay artículos de medios de comunicación diciendo esto no está bien, porque hay que parar, porque cuando tú paras produces más. Mira, perdona, yo me voy a tomar un café porque odio mi trabajo, no porque quieran producir más. Detesto a todo el mundo y yo quiero parar, ¿sabes? Entonces, porque me da la gana, no hagáis artículos pseudocientíficos, pseudo sociológicos, con la excusa del café, por el descanso, la productividad, el co-working, el co-living, el tupper sharing, tupper sharing. ¿Qué coño me estáis contando? Estamos locos. Tupper sharing. Tupper sharing. ¿Quieres que compartes tu tupper? Compartes tu tupper porque eres pobre. Pero esto ya es una... Pues esto se llama tupper sharing ahora. Pero esto es una marranada. Es que tupper sharing... ¿Y tenéis que comer los dos del mismo tupper? Sí, sí, te lo cuentan en los medios de comunicación que no vamos a nombrar. ¿Qué medios de comunicación? Los medios de comunicación. Todo el mundo sabe de cuáles estamos hablando. Ya. Tú también. Sí. Y ahora viene el 8 de marzo. Uy, qué fuerte el 8 de marzo. Compañeras, vamos a tratar este tema. ¿Y tú te crees que lo único que hemos conseguido aquí, mi compañera y yo, es que venga una tía de una empresa de internet a pedirnos que demos una charla gratis sobre empoderamiento femenino? Nunca nos llevan de ninguna parte. Pero es que esta gente nos ha visto. O sea, empoderamiento femenino. Vamos a empoderar a tu empresa. Tú estás flipando, ¿sabes? Nosotros, ¿cómo vamos a empoderar? Nosotros lo veíamos todo. La verdad, pero está inspirado. Mientras no nos conocen. Pero bueno, no importa. El resto del año, nosotros somos antisistema demasiado radicales para estar en cualquiera de estos sitios. Y tal vez más. Tú en tu underground, tú ahí con tus cosas. Qué majas, qué majas soy. Sí. Qué majas. Qué majas. Pero de repente llega el 8M y somos mainstream. Sí. Somos las jefazas, somos Chenoa, Malú, Mónica Naranjo. Evidentemente gratis, por supuesto. Esto, empoderamiento femenino. Hay que joderse. Mira, yo no tengo poder y yo tengo rabia y hambre. O sea, que os jodan. Ya está. Muy bien. Hombre. Ya está bien. Empoderamiento femenino. Es que es verdad que solo nos llaman el 8M. Sí, sí, por supuesto. Bueno, efectivamente, Lucía Grismar. Es que ya está bien, ya está puto bien. Ya está bien. Porque las feministas, fíjate lo que te voy a decir. Tenemos muchísimo aplomo. ¿Sabes lo que te digo? Vamos por la vida un poquito, ¿no? Como, bien, ¿no? Estamos seguras de las injusticias que reivindicamos. Tenemos ese aura superior de quien no soporta a la gente idiota. Esto es así ya. Ya está. Es muy fuerte, pero no soportamos ya a la gente idiota. No nos cuentes, gilipolleces, que nos importa una mierda. Tengo un nuevo proyecto. Ah, sí, tienes un nuevo proyecto. Mira, me paso tu nuevo proyecto. Me da igual. Amígame en paz. Estaba el coño. Es que ya estamos muy descreídos. Tu nuevo proyecto es una puta mierda. Igual que tú. Bueno, pesada. Tu nuevo proyecto. Tú nos ves como estábamos, chica. Bueno, ya no tenemos paciencia para las caretas. Nada de caretas. Ya, quítate la careta. Quítate la careta de mendrujo. Te lo digo ya. Dinos de verdad. Dinos la verdad. Dinos que no nos entiendes. Que no te hacemos gracia. Que prefieres a Broncano por alguna extraña razón. Que se está forrando a costa de todo. Vale, todos. Que, por cierto, es un señor. Claro que sí. Ponecillo, ¿no? Es juez y tal. Que se cree que es dueño del humor de la tele. También se cree que es dueño de los enchufes. Y lo voy a contar ahora mismo. ¿Por qué? Porque una vez trabajábamos los dos en la SER. Tú esto me lo contabas, ¿verdad? Estabamos en la SER. Yo coincidí con el mismo programa. Entonces, fíjate, qué chorrada. Esto dice mucho, ¿no? Claro, ellos son siempre en el espacio público. ¿Eh? No, ellos se mueven bien por allí. Y yo tenía que enchufar un cable. Entonces, yo tenía que enchufar un cable. Entonces, yo estaba delante del cable. Y entonces, yo fui a enchufar. Y no se movía. Y entonces, yo... Él no, es como una esfinge. Yo tenía que hacer una especie de contorsonismo, como del circo del sol, para poner el cable. Y además, digo, claro, estoy en una posición rarísima. Porque, claro, me va a dar la cara en el paquete de Broncano. Bueno, al final... Qué horror. No, horrible. Él no se apartó. Yo... Perdón, ya. Al final, debajo de sus piernas, aquí, enchufé el cable y punto. Y se acabó. Y no parecía. No ha pasado nada. O sea, ya está. Todo fue horrible. Entonces, se nos apartaba. El espacio era suyo. Cariño, era muy incómodo dar dos pasos para que una señora de rodillas absolutamente humillada y sin dignidad enchufara un puto cable. No, porque él está ahí en... No, él es el rey de la comedia. Este señor no se apartó. ¿Por qué? No sé. ¿Por qué iba a hacerlo, no? Él es el puto rey león, es el rey lear, es el rey Felipe VI, no lo sé. Bueno, él es el dueño del enchufe y tú te tienes que joder. Porque, claro, es el dueño del enchufe, de movistad, de todo. Bueno, muy bien. Nada, esto es genial. Bueno. Qué horror, de verdad. Madre mía. Es muy fuerte. El dueño del enchufe y del humor. Un día le vamos a invitar a aquel programa que le cuente su vida. Bueno. Qué horror vivir, de verdad, en esta sociedad en la que nos ha tocado vivir y saber que somos superiores moralmente. Porque esto es así. Si eres feminista, eres superior. Ya está. Hay un carnet que te dice, toma, ya está, que eres genial. Eres maravillosa. Lo has entendido toda la vida. Te vas a joder. Pero, chica, eres maravillosa. No importa nada. Bueno. Tú ya lo sabes. Rosalén lo sabe también. Que es feminista, está muy bien. Claro que sí. Bueno, muy bien. Sí, sí. Ah, no sé. Bueno, total. Qué broncano. Chico, que sé que nos ves. Claro, somos unas personas importantísimas para ti. Todo lo que decimos te interesa muchísimo. Claro, normal. Tú y los que son como tú, chico, tenéis una visión del mundo muy limitada, muy social darwinista. Lucía, fíjate lo que te digo. ¿Eso qué es? Ah, mira, pues ya te lo voy a decir. Broncano es un social darwinista de los huevos. ¿Qué vamos a hacer? ¿Y esto qué es? Bueno, vamos a ver. Esto está basado, el social darwinismo, fíjate, así, en la idea, de la supervivencia del más apto. Te voy a decir la cosa, la movida, esta de que si compites y eres mejor, ganas. Optas a lo, ¿no? El que tenga más méritos ganará. Entonces, claro, Broncano es un señor, que yo estoy segura como social darwinista, que cree en la meritocracia. Por supuesto. Por supuesto. Él está ahí porque es el mejor y punto. Y punto. Y te voy a decir una cosa. Sus amigos cipotudos, que son también nuestros amigos, que les adoramos, también, todos esos señores que ganan muchísimo dinero con sus columnas y opinan tres veces a la semana sobre todo lo que hay que opinar y menos mal que están ahí para dictarlos el camino. Y entonces ellos están en todas las tertulias y en todas las radios y en todas las televisiones. Hija mía, que tú enciendes, están todos los mismos, de verdad. Además opinan de todo. De todo, de todo, de todo, de todo, de todo. Y sus opiniones de señores y todo. Y luego todos estos, fíjate, hoy es jueves, ¿verdad? Hoy es jueves. Hoy están todos en el José Alfredo. Sí. Luego vais. El José Alfredo, borracho como una cuba, que beben y se emborrachan y se maman tanto que se pintan luego pollas todos en la frente y se chupan la frente. ¿Sabes lo que te digo? Hay uno que tiene más pollas que ninguno, que es un poco el jefe y le chupan la frente a todos y se sacan la columna. Hoy vamos a ir al José Alfredo, que yo a pintarnos pollas en la frente. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Bueno, muy bien, todo fenomenal. Somos valientes. En fin, vamos a ver. A nosotras, calla, un momento, Lucía. Nos cuesta todo un... No, para de hablar. Es una pesada. Bueno, vamos a ver. A nosotras nos cuesta todo un huevo. Un huevo. Esta señora y yo nos lo hemos autogestionado todo. Nos lo producimos todo. Nadie nos ha llamado porque, claro, somos radicales. Bueno, pero el público, vosotros de verdad nos refrendáis. Y llegará un día en que las radicales, en todos los ambicios de los laborales y profesionales, no son las nosotras, amparadas por nuestro trabajo y por la gente, el puto sistema no tendrá más remedio que convirtirnos en putas leyendas. ¿Qué nos hablan? Tú y yo a los 80 años, cariño, nos van a dar el Oscar, el Hondas, el otro, la moto, todo. Y seremos leyendas. Y entonces nos dan un premio. Y entonces ya por fin, por fin, Bob Pop y Buenafuente nos llamarán para ir a cenar, cariño. Porque es nuestro premio tal vez. Bueno. Pero claro. Eso pasará. Eso pasará. Eso pasará. No pasa nada. Ahora somos radicales. Estamos en el margen. No pasa nada. Pero llegará un momento que el mainstream sea nuestro y entonces, claro, vamos a ir a cenar con Buenafuente y Bob Pop, pues no, cariño, nos vamos a ir a cenar con Julia Otero, que se ha sido una fantástica, como la copa un pino, y con un cutis, o digo ya, que ya lo quisiera Buenafuente y todo. Y ya está. Y claro que sí. Muy bien. Por supuesto. Vamos a pasar a otra foto. Sí. Bueno. Muy bien. Me encanta esta foto. Es maravillosa. Esta es la única foto que a mí me interesa en el mundo ahora mismo. Porque Scorsese, este señor, se está durmiendo en los Oscars y me representa muchísimo. ¿Vale? Porque Martin Scorsese, que no ganó nada en los Oscars, como ya sabemos, está ahí sentado porque le han obligado. Sí. ¿Vale? Y él ya a estas alturas de la ceremonia, él sabe que no se va a llevar nada. Nada. Que no le van a dar nada. Por decir. No le van a reconocer absolutamente nada de lo que ha hecho. Le van a castigar por haber hecho una buena peli. Vale, que es muy larga, no sale ni una tía. Pero bueno, es Martin Scorsese, tiene 100.000 años y puede hacer lo que le dé la gana. ¿Vale? Y está durmiéndose. Sí, está durmiéndose. Entonces, Scorsese, justo antes de este momento, de caer un poquito dormido, está ahí pensando, ¿tú te crees que yo he montado todo este pollo de irme a Netflix? Que no sé ni qué cojones es Netflix. Que me lo han explicado 20 veces. Me lo han explicado una señora que se llama CEO de Netflix y no sé qué. Y aún no lo entiendo, ¿sabes? No entiendo nada. ¿Tú te crees que yo he venido aquí para que a mí me pongan a un rapero blanco? Que no me importa nada, ¿sabes? Que yo me he follado a Liza Minnelli, ¿sabes? Que es hija de Judy Garland, que eso es fuerte, ¿eh? Y a Isabela Rossellini. Que es hija de Rossellini. Exacto. Y yo tengo sueño, yo me quiero ir a mi casa a comerme una milanesa con Joe Pesci. O sea, esto es lo que dice esta foto y esto está muy bien, ¿vale? Muy bien. Y vamos a pasar a otra. Y luego está Billie Eilish. Que es una cantante de tres años, que es más joven que nadie. Es más joven que nadie. Pero yo mola un montón. Mola un montón, ¿cómo no me va a molar? Tú y en el podcast el otro día nos metimos con la juventud porque somos horrorosas, pero esta chica nos encanta. No tenemos límite, Isabel. Sí, muy mal. Tenemos que parar de odiar. Pero bueno, esta persona podría ser la nieta de Eminem. Sí. O sea, esto es así. Y también ponía caras, ¿no? En plan, ¿de quién es este viejo aquí blanco? Que se está haciendo el negro, ¿sabes? Ya. ¿Qué me importa? Es que Eminem se hace un poco el negro, ¿eh? Claro. Es un poco apropiación cultural y no lo de Rosalia, ¿no? Es el rap, es el rap. Y este señor no es negro, está pensando Billie Eilish ahí con sus mechas. Y entonces, Scorsese odia a Eminem, Eminem odia a Billie Eilish y Billie Eilish no sabe quién es nadie. No es nadie, no sabe nadie quién es nadie. Eso está muy bien, eso está muy bien. También te digo que a quién se le ocurre invitar a una señora, a Billie Eilish, a esta gala de los Oscars que es un poco aburridísima y larguísima, ¿no? Bueno, ya ves, ya ves. Claro, Billie Eilish está viendo el show de Eminem, que para ella es como si estuviera viendo a Julia Iglesias al Puma, que se da igual, o sea, que a ella no importa nada, o sea, ¿no? O a Rafael, como... Sí, pero ni siquiera... Es que esa es la distancia, ¿no? Es como, ¿qué hace este tío? ¿Qué es esta persona? Entonces, claro, ella piensa, yo quiero darme de aquí y hacer un TikTok, un TikTok, de TikTok, de... ¿no? Y poner en el Twitter, ok, boomer, TikTok, ¿no? O de... Estas cosas, ¿no? Que se llaman en TikTok, no sé qué es. Y Julio, y esas cosas que pone la gente, Julio, Julio, Julio... ¿Pero la gente lo dice aún eso? Julio, boomer. Boomer. TikTok. Ok, boomer. Yo no tengo ni idea. Yo tampoco. Pero bueno, ella sí, ella lo ha inventado, ella es la creadora del TikTok. Por eso está ahí, por supuesto. Ya, bueno, yo que sé, bueno, muy bien. Venga, vamos a pasar a la siguiente foto. Siguiente foto. Claro, este señor es loco, es loco. ¿Este es loco? Este, esta persona... ¿Este señor es tan loco? Sí, no pasa nada. No pasa nada. Un silbo, el señor que se coge un arma un jueves y dice, bueno, yo me voy a ir al cine y yo, pues yo voy a disparar, porque no, claro que sí. Está igual, totalmente. A mí llamadme loca, pero a mí un ultraderechista con un arma me da un poco de miedo. Igual es un... Igual es una osadía, por mi parte. Desde luego, estás aquí, no sé. No sé, igual no es para tanto que un señor que niega la violencia de género lleve un arma. No sé. Ya, ya. Es un poco, o sea, es que este pensamiento es fuerte. Pero bueno, cuando alguien saca un arma en público, nos hemos dado cuenta aquí, Isabel y yo, y se deja filmar disparando con ella a un muñeco, pues hay dos opciones. O está en Huaco, Texas, y te dice que los reptilianos nos están secuestrando el cerebro y nos controlan el pensamiento, o es el secretario de un partido facha. Sí. Entonces, Ortega Smith puede ser las dos cosas porque él es muy polifacético. Sí, 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 claro. Puede ser las dos cosas a la vez. Es muy polifacético, sí, sí. Es que él es muy pintón para eso. Puede ser cienciólogo, puede ser fascista, es un poco de todo. Pero bueno, hablando en serio un poco. Esto que hemos visto es una advertencia contra los vulnerables. Toda esta filmación, toda esta propaganda, todo este dechado de masculinidad tóxica y agresividad y pistolas. Sí. Como decíamos antes, siempre es domingo por la tarde con la ultraderecha. Siempre es lo peor que te podría pasar. Sí. ¿No? Siempre hay algo más triste y es esto. Entonces, y el otro día, Isa y yo estuvimos en un programa que no me importa. Ay, contamos el programa, qué fuerte. Bueno, pero ¿te acuerdas que alguien vino con tecnicismos cuando pusieron estas imágenes? Decía, bueno, es que él tiene derecho a estar ahí, ¿no? Porque lo que pasa es que no tenía el permiso reglamentario. Ese es el problema, o sea, literal, o sea, ese es el problema que hay con esto. Y me decía, es que tenéis prejuicios, claro, cariño, tenéis prejuicios, sí, sí, por supuesto que sí. Que no ha hecho daño a nadie, perdona, que lleva un arma. O sea, hay alguien que nos, esto no lo está viendo nadie más. Este va a ir a la hormiguera la semana que viene, te lo digo. O sea, fue Santiago Abascal a divertirse allí, a dispararle a las hormigas, a fulminarlas directamente, ¿no? Claro que sí. Claro, el picoréxico es eso, ¿no? Claro, sí. En fin, ya está bien que nos marquen la agenda política esta panda de degenerados. Sí. Nada más. Bueno, por supuestísimo que ya está bien, hija mía, porque es que estamos todo el día con este tema. Bueno, pero es que hay que hablarlo. Bueno, vamos a ver, Lucía. Estos neoidiotas, porque son neoidiotas, nuevos idiotas, hay idiotas en la vida, pues estos son nuevos, que votan neoidiotas también, que ya sabes, claro, que estas personas solo quieren que nazcas pero para que te jodas, claro, porque ellos odian vivir, que ya lo hemos dicho muchas veces, han traído a este país esta visión maniquea, ¿no? Donde toda complejidad desaparece y su mundo se presenta como una lucha entre el bien y el mal, lo cierto y lo errado, el comunismo y lo suyo, que es una cosa que sea... Dios o el Dios, hablo, Chenoa, Obisbala, Angelina, yo el Dios, Jennifer Aniston, Ana Morgade o yo, que está clarísimo todo, ¿verdad? Bueno. No, un beso, por favor, que ha agafado esa pantalla. Pues somos iguales, fíjate. No, no, no somos iguales, no. No, no somos iguales, la hay que invitarla aquí. Claro que sí, por supuesto. Bueno, da igual. Entonces, vamos a ver, en este mundo sin matices, sin grises, entonces, a ver, Lucía, estos mentecatos incultos, ignorantes, armados, que tenemos que soportar ya en los debates, ¿no? Como hemos dicho, en la radio, en la tele, en la calle, en el puto malasaña, que qué cojones está pasando ahí, te lo digo en serio. Además, siempre los comentaristas cuando hablan de esta gente dicen es que está el mundo muy polarizado. No, es que son fascistas, o sea, no es polarizado. No, y además lo decimos todo el rato, pero es que hay que decirlo, porque es que parece que no se dice suficiente, pues nosotros lo decimos. Bueno, están allí en malasaña, los cachorros de estos, los hijos de este señor, ¿no? Que son todos estos adolescentes fachas con esas caras de monstruos, porque tienen caras de monstruos. Y ese aspecto físico casi terrorífico, con esas melenas horribles, esos peinados caricaturescos que pasan del siglo XVI con un flequillo. Una cosa, de verdad, no cambia. Muchísimo pelo tiene. Muchos pelos los fachas. Esos semblantes pálidos, están todos pálidos. Y esos ojos apagados de fachas que miras hacia adentro y hay vacío. Mucho diente, mucho pelo, mucho diente. Pero si tú miras a su mirada, no hay nada ahí. Es la nada. Son zombies, son zombies. La nada, no hay nada. Libertad de expresión. Pero ¿qué me estás contando, no? Entonces, claro, nada. Entonces yo tengo... Esto es muy fácil lo que estamos diciendo, pero es verdad. Hay que decirlo sin parar todo el rato. El próximo deforme también lo vamos a hacer. También lo vamos a hacer. Entonces, todos estos idiotas que, claro, que quieren que nazcas para que te jodas, que, claro, son pro vida, pero odian vivir y toda esta mierda, pero son imbéciles. Bueno, están llenos de odio, Lucía, joder. Porque están llenos de envidia en realidad. ¿Tú crees? Sí. ¿Me encanta esta teoría? Están llenos de envidia en realidad. La repites para que la piense bien. Están llenos de envidia porque nosotras somos libres y ellos querrían serlo, pero no pueden y ¿sabes por qué? ¿Por qué? Porque, fíjate, ellos tienen una tía que se llama Piluca, o sea, es que está forrada. Todos ellos. Todos ellos. Tienen una tía Piluca que tiene muchísimos sobrinos, ella es virgen, pero tiene muchísimos sobrinos, ella vive sola, está viuda y todo, y está forrada y vive en un pisazo de Claudio Cuello con la Yala, ¿sabes lo que te digo? Y ella, ella que todo lo ve, les está fiscalizando desde el balcón lo que dicen, lo que hacen. Vamos a ver, Piluca, la tía. Lo sabe todo, Piluca. Te lo digo. Y ella, puede que les deje cero euros en la herencia, eso lo sé. Piluca es una señora muy bonitana, iba para monja, pero dijo, bueno, ¿qué cojones? Nada, me quedo aquí en el pisazo. Voy a ser rebelde. Voy a ser rebelde, voy a vivir bien, me voy a beber aquí el brandy, voy a beber brandy, me voy al britch y todo eso. Y ella no se hizo monja, bueno, monja, qué rollo, y recatada, y fíjate, ya no sé ni lo que... Y entonces, bajo ningún concepto, claro, Piluca va a dejar que sus sobrinos puedan juntarse o ser maricones, porque no, es que cojones, ¿qué le puede ser? No, puede ser, no puede. Piluca no puede con eso. Piluca es un coñazo, es una señora que más que habla sin parar, porque se siente muy sola, es un loro internacional, una cotorra de primer orden, y ya entras por la casa, ya te contando, pues es que la cortina que tengo de macramé, le digo a Gastón y a Daniel allí, cariño, cámbiame el ordenador, no sé, internet, los euros todavía, bueno. Pobre Piluca. Piluca es una señora malísima y muy aburrida, y muy pesada, muy pesada, te habla de todo, de lo que come, de lo que te ha preparado, parece un chef de estos de tres estrellas, bueno, le echo un poquito de la pularda con el... Bueno, da igual. Piluca es mala, ya hemos dicho que es virgen, porque chica, aunque bueno, Piluca también tiene una cosa, es virgen, pero se ha masturbado más que Angélica Lidl en los teatros del canal, que deberías decir, que bueno, a mí Angélica Lidl me chifla, pero hija, viene aquí siempre, ¿no? Y entre el padre, la madre, el tormento, todo allí, se hace una paca, que flipas, bueno, está muy bien. Que haga lo que necesite. Sí, ella, Piluca, está flipando, Piluca, bueno, Piluca, tiene el coño, hija mía, de acero, porque está ya, bueno, Piluca, Piluca, sin, no me, escucha, pobrecilla, es una señora mayor, un poquito de respeto con Piluca, porque está allí con Claudio Cuello, con sus joyas, sus chaneles y todo, vale, muy bien. Piluca se va a Marruecos, a Tanger en abril, y a, bueno, da igual, esta es fenomenal. Piluca, de verdad te lo digo, Lucía Ligmar, que yo la conozco, es, ¿tú has conocido a Piluca? Sí, claro, ella me llegó allí, a jugar vídeo a las cartas, jugamos al cinquillo, y a la pocha, y bueno, bueno, muy bien. Entonces, bueno, Piluca es elegantísima, y a la par, claro, Piluca tiene una mala hostia de frica, de, me voy a caer de las luces. Sí, tú dirás. Y entonces, efectivamente, claro, hijo de Ortega Smith, que te llamarás, no sé, Borja o algo así, o Bosco, todo esto, no le vas a venir a joder con moderneces, y con vanguardias, y con boas de pluma, pedazo de maricón, porque no puede ser esto, a Piluca, vas a decir, con estas chorradas de estas, no te va a permitir eso. O sea, que dices, así que ojo, nada, Ortega, claro, nos envidia, porque chica, qué coñazo, ¿no? Primera comisión, confirmación, boda por la iglesia, luego las capeas, la farlopa, escondidas, porque no puedes estar allí, ¿no? No, no puede ser. Vas a una cosa de estas de izquierda, y allí ya, todo fenomenal, pero no las capeas, todos escondidos, no puede ser. Hay que guardar las apariencias ante todo. Igual que las comidas en los domingos, con Piluca. No, no, a vivir, a vivir Piluca, hija mía, que son dos días. Pues esto explica muchas cosas. La existencia de Piluca explica, como tú dices, la idea de esta. Todo, explica todo. Explica todo. Pero yo hay una cosa que yo no acabo de tener claro. A ver, cuéntame. De todas maneras, es que lo que me aterra es que, claro, vemos por ahí, por los barrios, aquí, aquí, la chocapija y todo esto, vemos a un montón de jóvenes conservadores, ¿no? Ultra conservadores, a la marca, etcétera. Y claro, generalmente la gente se vuelve más conservadora con la edad. Sí. Entonces, estos pollos que tienen 25 años ya son así, ¿cómo van a ser con 45 años? o sea, van a ser satán. Nazi, satán nazi. O sea, es que ya no pueden progresar más allá. Ya no pueden. Me da miedo a mí esto. Tengo que decirte una cosa muy fuerte. Cuéntame. El otro día estaba yo en el Giselier, que esto es improvisación, te lo cuento, porque me apetece. Estábamos en el Giselier con unas amigas. Que es un bar muy bien. Raquel Pérez, que maja, eres hija. Pues entonces había un señor de Vox, detrás. Sí. Y yo me hice amiga de él, me hice amiga de ese señor. Joder, Isabel. Esto no me lo puedes decir. Pues te lo juro. A lo mejor está viendo todo esto y piluca y todo y se masturba la vieja y todo, pero este señor, mi amiga de él. Tienes una capacidad. Porque luego, fíjate esto, luego lo que lo corten, como son pijos, son como educados y agradables. Y te preguntan de repente que qué tal estás. Que esto es una cosa increíble. Bueno, yo recuerdo. ¿Qué tal estás? Y tú, ostras, pues muy bien, ¿y tú? O sea, es que eso es increíble, ¿no? Yo recuerdo una vez una señora muy, muy, muy pija y muy elegante que dijo, ¿sabes lo que pasa con ser pija y elegante? Que yo puedo hablar con todo el mundo. Claro. Y me quedé muerta. Porque tenía razón. Porque no ves que a ellos les da igual todo. Les da igual. Ellos son además de estos de, vente a cenar, que me gusta siempre como confrontar ideas y tener otros discursos. Porque es muy exótica. Claro. Sí, sí, sí. Vente, que me haces mucha gracia. Eres muy guerrera. Sí, sí. Cuando venga la guerra ya verás dónde vas a estar tú. Sí, no, pues esto me pasó y entonces me ha descalaburado completamente los esquemas. No me extrae. ¿Y ahora qué hacemos? Pues yo creo que ahora vamos a llamar a que venga María Sánchez. Sí, pero ¿qué hacemos con este tema? Porque era una buena manera de introducir a María. Este señor era más majo que seguro que Broncano. ¿No? Es decir, ¿qué tal estás? Y yo, no me preguntan nunca nadie. Nadie te pregunta qué tal estás. En el mundo de la izquierda. La gente siempre te cuenta su rollo. ¿No? Y te dijo, ¿qué tal estás? Y entonces me paré a pensar, ¿qué tal estoy? ¿Soy de Vox? Me ha hecho pensar. Yo ya te dije que a mí, Isabel San Sebastián dijo una vez que vosotras las progres no tenéis ni idea porque con que os pasen a buscar en el coche y os lleven a casa ya estáis flipando. Y eso es lo básico. Y yo me quedé ahí. Que está Isabel San Sebastián dándome lecciones de cómo ligar en la vida. Escucha, es que esa es... Espera un momento, porque ellos están felices, ¿entiendes? Y nosotras estamos todo el día amargadas. ¿Entiendes lo que te digo? Claro. Estamos todo el día criticándolo todo. Si piensan distinta a nosotros, nos enfadamos. No aceptamos otras existencias que no sean a nuestra propia. Bueno, ellos sacan pistolas, colega. Pero no este, digo. Ellos están contentos. Eres el señor este del que tú te enamoraste. Felices, claro. Es que igual lo estamos haciendo todo fatal, Lucía. Bueno, ¿qué nos queda? Pues nada, no nos queda nada porque, bueno, pues hija, Borja ya, pues no sé. Nada. Venga, Isabel. Sí, perdón. Es que este tema, oye, he estado pensando. ¿Qué tal estás? No sé. ¿A vosotros? ¿Cuándo es la última vez que alguien nos ha preguntado qué tal estás? ¿No? No, 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 no Gracias.